¡Sé que nada es para siempre! La impresionante trayectoria Una carrera llena de éxitos La dedicación y el esfuerzo Han hecho una impactante agrupación ¡Qué te hará vibrar! ¡Qué te hará vibrar! ¡Qué te hará vibrar! Con toda su música, su versatilidad Y su concepto de hacerte bailar ¡De hacerte bailar! ¡Hasta que no puedas moverte más! La fuerza La fuerza, gracias a ti La fuerza, gracias a ti La seguimos teniendo Los éxitos continúan Estamos listos para presentarte Los mejores temas Desde la ciudad de Puebla ¡México! ¡México! Soñando con Lenín y su piano Digital ¡México! ¡México! Comida de la cerveza ¡México! 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 Una caricia que me hace soñar Una mañana soñada de mar Todo lo encuentro en ti Es importante Es importante Hoy es importante Sí, señor ¡Es importante! ¡Es importante! ¡Ey! 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 ¡Les saludo! Tocito no se le habla ¿Qué les pasa mi cabela? ¿Qué las nosotras voy a cantar? ¿Qué les pasa mi cabela? ¿Qué las nosotras voy a cantar? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Vamos a invitar a todos los amigos, amigas, ¡por ahí que nos están escuchando! Aquí estamos ya presentes, ven en su piano digital, en vivo y en todo Colón. Para cada uno de ustedes, esta noche vamos a pasar una bonita pelada. Así que ya dando casi inicio con vísperas para el Santa Patrona de este bonito lugar de Altamirano. Así que aquí vamos a arrancar las mañanitas. Así que amigos, acérquense, precios populares, ahí está ya la entrada disponible, ahí están los amigos en la barra, también saluditos a los amigos de la barra, ahí ya están dispuestos para atenderlos amablemente, así que amigos que nos están escuchando, amigas, acérquense, ahí caballeros, acérquense ya, la noche está estupenda para poder disfrutar de este bonito baile, baile patronal aquí en Altamirano. Un saludito para la gente de mi gran amigo Lorenzo Joriza y Tecladiza 2. Claro que sí, buenas noches amigos, los estamos esperando que vengan todos, 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 la gente de aquí de Altamirano y de lugares circunvecinos a que se vengan a divertir, vengan a bailar, vengan a pasar un rato bien, a todo dar aquí con la música de sus amigos de Lenin y su piano digital. Y saludamos a los que están también con nuestra cantante Tama Sarate. Hola que tal, muy buenas noches tengan todos ustedes, pues estamos aquí gracias a la invitación que nos hicieron para venir a este bonito pueblo de Altamirano, Veracruz, los invitamos a que asistan a este bonito explanado para que disfruten con nosotros un bonito baile, obviamente con su agrupación preferida, Lenin y su piano digital. Y esto se llama Popo Rico lo tiene, y eso que suena así. Y esto se llama Popo Rico lo tiene, y eso que suena así. Popo Rico, lo tenemos que hacer, y esto que suena así. Opicio del Prat. мешamos, y eso que suena así. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a cantar suavecito, suavecito, suavecito Para llevar tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para llevar tus oídos Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Pero no lo siento Porque voy a decir que te quiero A ver, sí, vamos, wey Wey, wey, wey Eso, compadre Ahí hay que ir, compadre Pues ahí saludamos a la primera parejita Las parejitas que están ya aquí adentro Los caballeros Muchas felicidades, amigas Amigos Eso es bonito Que ustedes salven el ambiente Ustedes van a poner el baile Y nosotros la música Así que queremos que Todos los amigos que nos escuchan Agraduando a mirar Por ahí van a cercanos Caballeros, la pintas Precios ahí Al alcance de su bolsillo Así que vamos a apoyar A esta rita patronal Ya se acercan Casi ya los mañanitos Así que amigos Pues ustedes